Bienvenidos a una edición más de Congreso Central, los saluda Raquel Salazar y les voy a brindar un resumen de las actividades parlamentarias. El presidente del Congreso, Pedro Olechea, saludó que el jefe del Estado, Martín Vizcarra, haya expresado su disposición al diálogo tras su llamado para entablar una conversación sin intermediarios. A través de su cuenta de Twitter, el titular del Parlamento escribió lo siguiente, que bueno ha sido escucharlo, presidente Martín Vizcarra, con el diálogo la democracia se fortalece, ponga usted día y hora. Pero Olechea, en su mensaje además, planteó que el diálogo se lleve a cabo en la iglesia de San Francisco, en el cercano de Lima, porque se encuentra a mitad de camino de la sede de los dos poderes, Palacio de Gobierno y el Congreso de la República.